Jader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua dio a conocer que han gestionado al alrededor de 20 planes para reparación de viviendas a personas con discapacidad visual que fueron más afectados por huracanes el año pasado. Logramos obtener 20 planes de reparación de viviendas, por ahí 30 asistencias alimentarias, entre otras cosas, que hemos venido facilitando para los habitantes de la costa Caribe, Norte y Sur. Para ello, pues nosotros priorizamos los casos con más necesidad o con la necesidad evidente para poder facilitar dicho beneficio. Al igual que nosotros, el gobierno también ha estado implementando la atención para estos sectores o para estas regiones. No obstante, la respuesta llega, pero un poco más lenta, pues en el caso del gobierno atiende a la población en general. En el caso de nosotros, como organización, atendemos a una población específica y es el sector de personas con discapacidad visual. Para ello, hemos tenido que asistir nosotros como institución, como dirigentes, hemos tenido que estar por allá para garantizar que el apoyo o el recurso llegue a la persona que realmente lo necesita. Evidentemente, nos dimos cuenta que hay mucha, mucha necesidad entre ellos, pues la necesidad de la educación, salud, entre otros. Y es por eso que nosotros hemos trabajado en coordinación con instituciones estatales para garantizar a nuestros afiliados y a la población que se vio afectada en su momento este tipo de derechos que, dicho sea de paso, son constitucionales. Quien afirma que en cuanto a la educación se está impartiendo, pero no con las condiciones a como debe ser. Definitivamente se han reincorporado, se han reabierto los espacios educativos. No obstante, no están a su capacidad idónea, digámoslo así. Es decir, que no están dando la atención a como se debería de dar en su momento, sino que están utilizando espacios temporales para garantizar este tipo de derechos. Noticias 12, Darlen Tellez.